Con el cierre del primer encuentro de autoridades territoriales, alcaldes, prefectos y gobernadores que se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, los días 24 y 25 de agosto y el cual fue realizado por el Parlamento Andino, varios temas fueron ejes de debate y análisis por parte de los asistentes a este evento. En total fueron seis mesas de trabajo donde se abordaron temas cruciales para el desarrollo de los países, así como algunos enfoques a tener en cuenta por parte de las autoridades presentes de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. La Mesa Nº 1 de Seguridad y Convivencia Ciudadana en su debate propuso diferentes estrategias y enfoques para la prevención de la criminalidad, los retos comunes de los entes territoriales en la lucha contra la delincuencia, la importancia de la legitimidad de las políticas públicas en materia de seguridad para su eficacia y el rol de la ciudadanía en la generación de espacios más seguros y sin violencia. Mi charla y el tema es que la convivencia ciudadana y la participación de la gente en su propia seguridad es muy importante, por los conceptos de seguridad humana, que es la seguridad que uno asume, como también el diseño medioambiental de las plazas y de la ciudad que prevengan la delincuencia. En la Mesa Nº 2 de Cambio Climático, Crisis Ambiental y Protección de los Derechos de la Naturaleza se abordaron los impactos del cambio climático y la crisis ambiental en la región andina y, a manera de conclusión, las autoridades regionales y los expertos acordaron la necesidad de fortalecer las políticas públicas y acciones en materia de agricultura familiar campesina, transición energética y eliminación de la deforestación, entre algunos más. Como todos sabemos, la región está atravesando una crisis muy importante, no solo en términos de cambio climático, sino también en términos de biodiversidad, pero al mismo tiempo somos una región en donde los principales activos en términos de ambiente, biodiversidad y las oportunidades de clima están presentes. Por esto, el trabajo conjunto con los territorios, con las regiones andinas, con las diferentes alcaldías, los diferentes niveles del ordenamiento territorial, es fundamental. Siguiendo con la Mesa Nº 3, Inversión en Política Social, Salud, Educación y Empleo, las propuestas tratadas se relacionan con la necesidad de priorizar la inversión pública en educación, salud y empleo, generando equidad en la distribución del presupuesto entre las zonas rurales y urbanas. En el ámbito educativo, propusieron diseñar currículos educativos que respondan a la visión de desarrollo de los países y la formación cívica, la importancia de fortalecer la formación y evaluación docente, la eliminación de barreras de acceso. En materia de salud, se enfatizó sobre la necesidad de superar las situaciones de desnutrición y el impulso a programas de salud mental. En la Mesa Nº 4, Focalización de la Cooperación Internacional, se estableció la necesidad de promover en los territorios el fortalecimiento de las alianzas con diferentes organismos internacionales, regionales o nacionales de cooperación, establecer mecanismos territoriales para la formulación adecuada de proyectos, para lo cual se buscará la asesoría y apoyo de organismos como la CAF, así como priorizar los recursos provenientes de cooperación o de otras fuentes de financiamiento para desarrollar proyectos que fomenten la protección de los recursos naturales, la transición energética y transferencia de tecnología. Básicamente lo que voy a tratar en mi ponencia tiene que enfocar varios de estos aspectos y es cómo enfocalizar precisamente la forma y el diálogo con los organismos supranacionales de integración como el Parlamento Andino o como la organización o la comunidad andina, pero también con otros como la OEA, el Mercosur, la Unión Europea, entre organismos multilaterales, entre otros, y básicamente está ligado a unificar criterios para poder ir los entes territoriales como bloque y no de forma aislada. Por su parte, la Mesa Nº 5 de Ciudades Sostenibles, Planificación, Reordenamiento Territorial Sostenible y Recaudación Catastral, se habló sobre la importancia de los procesos de transformación para la visión urbana y el desarrollo sostenible de las ciudades de acuerdo a la realidad y necesidades de la región. Finalmente, se concluyó que la región necesita promover modelos de desarrollo y políticas urbanas que generen mayor sostenibilidad y valor económico en las ciudades. Mantener ese equilibrio entre todas esas diferentes piezas del desarrollo sostenible es parte de lo que vamos a hablar en esta mesa y cómo eso se puede hacer de manera distinta con un nuevo modelo o una nueva visión. Queremos tener esa discusión acerca de cuál sería ese nuevo modelo, cómo lo podemos implementar y cómo América Latina ofrece grandes oportunidades precisamente para repensar la forma en la que se vienen desarrollando nuestras ciudades y nuestros territorios. En la Mesa Nº 6 de Financiamiento de Políticas Públicas se analizó acerca del uso adecuado del suelo, el papel de los organismos multilaterales en el desarrollo de los territorios y la adecuada asignación de recursos para la inversión pública. A manera de conclusión, las autoridades regionales y los expertos acordaron la necesidad de fortalecer las políticas públicas y acciones en materia de administración de áreas geográficas y la necesidad de cerrar brechas. Yo digo que lo importante de los organismos multilaterales de financiamiento es apoyar iniciativas que fortalezcan precisamente los temas que se están tocando en esta reunión y tienen los instrumentos, los préstamos, la cooperación técnica y también el apoyo intelectual y asegurar que los proyectos que se financien están sustentados por estudios de factibilidad integrales, técnicos, económicos, financieros, sociales y el tema ambiental. Finalizados los dos días de esta agenda, las y los participantes en el encuentro establecieron como ejes principales de la Agenda Común de los Territorios para la Cooperación y el fortalecimiento de la integración de los países andinos las conclusiones de las seis mesas de trabajo, las cuales quedaron incluidas en la declaratoria que se construyó a raíz de este evento.